Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 De Rosado, tu mule a la mar Yo a mi bebé ni que ya pecho me la hebeto Ni a ganja, tu me rosas de, tu me rosas de O tu me asabas Apu me gogo, osa unete Binefa no patale, o maquete ya fano Apu me gogo, osa unete Binefa no patale, o maquete ya fano Apu me gogo, osa unete Binefa no patale, o maquete ya fano Apu me gogo, osa unete Binefa no patale, o maquete ya fano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!